Si pudiera expresarte Como este inmenso Deservando de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre que estás conmigo En mis tristezas Estás en mi agonía Y en mi vivir Hoy que en ti se encierra Toda mi vida Si no estás conmigo mi amor No sé qué hacer Es mi amor delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Y bien Porque me quieres también Y en mi vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también.